Tu privacidad puede estar muy expuesta debido a ciertos servicios de Windows 10 y Windows 11 que están activos de forma pasiva en tu PC. Estos servicios recopilan tu información y se la envían a Microsoft de forma constante todos los días mientras usas tu ordenador. Aparte, consumen casi un 20% del rendimiento de tu computadora y otro pequeño porcentaje del rendimiento de tu disco duro. Pero ya no tendrás que preocuparte por eso, pues en este video te explico cómo desactivar ciertos servicios para que tengas más seguridad y rendimiento en tu PC. Así que presta mucha atención y comencemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la configuración de Windows. Para ello presionaremos Windows más I. Aquí iremos a privacidad. En privacidad inmediatamente desactivaremos estas cuatro opciones. Luego bajaremos donde dice aplicaciones en segundo plano. Aquí desactivaremos todas las aplicaciones en segundo plano que no sean vitales para el sistema. Esta la dejaremos porque es el panel de control de NVIDIA. Esta, muy importante, tenemos que dejarla porque es la seguridad en tiempo real del sistema de antivirus de Windows. Bien, ahora lo que vamos a hacer es presionar la tecla de Windows más R. Aquí escribiremos Re-Edit. Le damos a Enter. Aquí iremos a Klocal Machine. Software. Microsoft. Y buscaremos Data Collection. Daremos clic. Aquí daremos clic derecho y crearemos un nuevo archivo con valor de 32 bits. Le cambiaremos el nombre y lo nombraremos Permitir Telemetría. Luego le damos clic derecho, modificar y aquí tenemos que verificar que esto está en cero. Le damos a Aceptar y haremos lo siguiente. Presionaremos de nuevo la tecla Windows R. Escribiremos Service.msc. Damos Enter. Aquí buscaremos Experiencia de Usuario y Telemetría. Daremos clic derecho, Propiedades y donde dice Automático, daremos clic y lo pondremos en Deshabilitado. Aplicar, Aceptar. Luego desactivaremos Servicio de Mensajes de Inserción de Protocolo. Dando clic derecho, Propiedades, donde dice Automático, damos clic, Deshabilitado, Aplicar, Aceptar. Cerramos aquí. De nuevo presionaremos la tecla de Windows más R y escribiremos gpedit.msc. Damos Enter. Vamos a ponerlo un poquito grande para que se vea bien. Aquí daremos clic, Configuración de Equipo, a esta flechita, Plantillas Administrativas, Componentes de Windows y buscamos Recopilación de Datos, que está por aquí abajo. Recopilación de Datos y Compilaciones Preliminares. Donde dice Permitir Telemetría, damos clic derecho, Editar. Aquí verán que dice No Configurada. Le damos a Deshabilitada, Aplicar, Aceptar. Ahora haremos lo siguiente. Buscaremos aquí, Programador de Tareas. Aquí damos clic, Biblioteca de Programador de Tareas, a esta flechita, Microsoft, Windows y buscamos Customer Experience Empowerment Program. Perdón, mi inglés no es muy bueno, pero bueno. Damos clic, aquí donde dice Consolidador, le damos clic derecho y damos Deshabilitar. Con esto, tu privacidad estará más protegida y tu equipo no estará mandando información personal a Microsoft constantemente, aparte de que aumenta en gran medida el rendimiento de tu PC y disco duro. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Y si es así, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a mi canal para que no te pierdas de mis próximos videos. Ah, y por cierto, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.